¡Papá! 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 Hola, soy Wanchulo, el maestro de Geyo Dojo, la guachufleya viviente y el otaku ese mismo y voy a ir a Perú con un solo objetivo gastar todo mi puto dinero en polvos azules Profe, Profe, tiene que ir al torneo de gladiadores ¿No es eso de allá? ¡A torneo de gladiadores! ¡Papá! 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 Guanchulo, el colombiano, mano a mano y ganaré esa lucha, ganaré la siguiente y la otra y la otra y todas las luchas con el solo objetivo de vender todas mis poleras o polos porque acá en Chile no vendo ni uno así que, junten sus chauchas sus dólares sus PPP peruanos y compren Adiós Nadia dores el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!